Hola mi gente, Nery otra vez. Quería enseñarles lo nuevo que hay. Como ya se ve, ya no se pueden meter las gallinas. Gracias a Dios, ya llevo como semanas o dos semanas más o menos. Y ya tengo todo esto cerrado. Esta parte no la cerré así como esa, porque yo tengo que echarle agua a las plantas que están allá abajo. Allá abajo, este, déjame si puedo sacar esto, espérate. Te digo ahora. Este... Ay Dios, sal. Es el lado de ahí. El lado de acá, donde está la canasta. Este, eso yo voy a limpiar. La tiene una matita ahí, pero la voy a arrancar. Eso lo voy a ver si puedo crecer este... Ajo. Estoy loca por crecer el ajo, pero siempre se me mueren. Pero entonces, ahí voy a... Cada rato que compré ajo para hacer el puré, pues voy a coger las más grandes y las voy a echar ahí. Cosa que se... Que nazca en diferentes tiempos. Eso lo voy a hacer lo más probable ahorita mismo. Pero por ahora, pues... Cuando entonces empiecen a salir las pigas, yo se las enseño para que ustedes las vean. Ok. Esta es la planta que yo digo, la planta de nieve. Esta no me la he echado, no he echado este color todavía. Creo yo... Ahí yo creo que tiene como un... De eso, pero no lo creo yo. Pero quiero enseñarle algo. No sé si se ve. Ese amata que está ahí grande. Tiene muchas pelotitas coloradas. O sea, ya yo dije que me lo sacaran. Antes que vengan los pájaros. Este... Los changos, creo que es que le dicen, los que son negros. Este... Ellos siempre se los comen. Yo... El año pasado no llegué a comer ni una. El año antipasado me llegué a comer 14 porque... Este... Me la sacaron. Yo de ahí, pues, no puedo meterme a sacar. Y no me arriesgaría, ¿verdad? A caerme ni nada de eso. Yo espero que venga alguien y me lo saque. Anyway... Este... También tengo... Esto que es... Ajíces dulce. Dulce. Gracias a Dios que me la trajeron dulce. Porque a mí no me gusta mucho el pique. El chili no me gusta. Tú sabes. Es muy fuerte para mí. A mí me encanta el pique. Pero el pique que sea tolerable. No es una cosa que me va a quemar la boca y tengo que tomar 20 mil veces leche ni nada de eso. Y entonces... Aquí tengo... Aquí tengo una... ¿Cómo se llama eso? Ay, Dios mío. Se me olvidó. Espérate. Yo te le digo ahora. Esto lo tiene aquí. Ah, berenjena. Esta es una de berenjena. Este... Voy a acomodarla bien. Porque la puse ahí ayer. Le eché agua. Y... ¿Verdad? Esa me la... Yo la compré. Y entonces tengo aquí mis mentas. Pero... Esto no es nada. Yo le estoy enseñando lo que ya usted estaba acostumbrado de ver. Pero le tengo otras cosas. Que son sorpresas. Y le voy a enseñar. Oh, esto es nuevo también. Esto me dicen que es medicinal. Si ustedes saben cómo se llama y para qué se usa. Yo se lo agradecería un montón. Entonces, de saber... Qué... Cómo se llama. Para qué se usa. Y así. Para yo educarme en eso. Porque como no sé cómo se llama. No sé cómo buscarlo por el internet. ¿Ves? Si por lo menos saben el nombre. Mira qué linda es. Esto fue una espiguita que me dieron. Y eso se estiró. Y yo seguí sacándole cantito y pegándole para el lado. Una vez la gallina entró. Me la partió. Y vuelvo y le he hecho ese cantito. Que estaba piqueado. Que es este que está escorgando ahí. Se lo puse. Y sigue creciendo. Esto me lo regaló un primo mío. Que le doy gracias. ¿Verdad? Porque él dice. Ah, mira. Como a ti te gustan las matas. Esto es medicinal. Y te voy a traer un pedacito. Y qué sé yo qué. Y me la trajo. Y estoy cantada con la mata. Porque la mata puede estar en la sombra. Como en el sol. No le molesta nada. Y es bien resistible. Se parte un cantito. Tú lo metes otra vez. Y ella vuelve y crece. Pero no sé. Qué. Si alguien sabe lo que es. Pues me lo pueden decir. ¿Verdad? Pues estaría muy contenta. Este. También tengo. Y yo quiero que usted vea esto. Esto. Le voy a contar la historia de esto. Esto es este. Albaca. Esto pasó. Fue que. Yo lo puse. La semilla. La puse encima de la mesa. Donde. Les voy a enseñar ya mismo. Encima de la mesa. Y cuando fui a poner. Un tiesto. Se me olvidó que yo había. Puesto eso ahí. Y puse un tiesto. Mujado. Que también. Yo con la prisa. Pues no percaté nada. Tú sabes. Y lo tiré ahí. Y pasa. Un día. Creo que fue. O dos. Que vengo a echarle agua. A las matas otra vez. Y cuando miro. Hay mucho de estos. Semillitas. Creciendo. La albahaca. Le cayó. Le cayó el. El tiesto encima de la albahaca. Y. Este. La mojó. Y enseguida empezaron a crecer. Como loco. Entonces. Pues yo. Pues las cogí. Todavía tengo unas cuantas aquí. ¿Verdad? Lo único que no me gusta es esta tierra. Que voy a ver si puedo comprar. Otra. Porque esta tierra es. Es como para. ¿Cómo que se dice? Es como para. Cuando son bebés. Para que nazcan de semillas. Pero se reseca muy ligero. Abajo tiene composta. Tú sabes. Este es más que el tapping. Pero abajo tiene composta. So. Ella. Tú sabes. Va. A poder. Cuando se estire. Ella ya va a poder. Este. Crecer bien. No voy a tener el problema del agua. Entonces. ¿Qué más tengo por acá? Ok. No tengo nada por acá. Nada acá. Entonces. Vení para acá. Ok. Ay. Dios mío. Qué malo uno trata de hacer un video. En silla y rueda. Ay. Es difícil. Pero. Nada imposible. Eh. Yo. Estas son todas mis. ¿Cómo que se llama eso? Mi. Mis ávidas. Porque. Eh. Yo tenía mucho más. Pero. Las gallinas. Me las destrozaron. Yo tuve que cortarle. Mucho el pico. Mira. Esta. Esta la tuve que cortar. Para que ella pueda crecer normal. Eh. Muchas se crearon dobladas. Como esta. Entonces. La voy a ver si la puedo. Con un palito. Qué sé yo. Amarrarla. Para que ella se enderezca. Pero. Tiene muchos bebés. Y muchos de ellos. Eh. Cuando yo la metí abajo. Tenía ya. Sistema de como que iba a tener bebé. Porque ellas. Abajo. Ellos crecen blanco. Y va subiendo. Entonces. Según va subiendo. Entonces. Cuando ve el. El sol del día. ¿Cómo? El día acá arriba. Cuando están acá arriba. Entonces se van poniendo. Este. Verde. Así que eso está. Bello. Y otra cosa. Mira esto. Yo. Yo cogí. Como hice. En uno de mis videos. De los. Mis primeros videos. Que. No sé. Donde yo saqué esa idea. Porque. No sabía. Pero. Me dio con coger. Pelarla. La. La sembré. Y le eché tierra encima. Y se dio. ¿Verdad? Pero. Vinieron los legartijos. Chup. Así. Las cogían. Chup. Y se las llevaban. Y echaban a correr. Pues. ¿Qué pasa? Yo tuve. Esta canasta. Tiene una canasta. Es grande. Es de pollo. Entonces. Acá arriba. Es bien grande. Entonces. Yo las tuve un tiempo. Así. Tú se. Tapadita. Y acá abajo. Pues. Tiene roto. Pues. Acá abajo. Le echaba el agua. Y ella la chupaba para arriba. Yo saqué. Yo pensé que saqué todas. Pero mira que muchas tiene. Todavía tiene muchas. Ahora mismo. No están comiéndose los legartijos. Porque. Como que. El calor. Los tiene huyendo. No están. Manteniéndose aquí. En el balcón. A veces. Cuando tienen mucha. Se. Arrancan para acá. Hay uno que parece que tenía hambre. Se metió. ¿Dónde está la? ¿Cómo que se llama? El. El. Ay. Se me olvidó. La albahaca. Y él pesó. Cada rato. Porque como estaba yo rebuscando con la tierra. Salían a la. Yo le llamo cucarachitas blancas. Yo no sé qué es. Que está debajo de la tierra. Eso se come raíz del. De la cebolla. Entonces. Ellos empezaron a salir. Y el. El. El gatijo empezó a comérselo. Yo lo dejé que se lo comiera. Porque. No es una. Una cosa que es. Positiva. Es un animalito. Que te le come. Las raíces. Y. Yo he tratado de luchar con eso. Pero. No se da. Hay algunas más. Tal vez como esta. No la hace nada. No sé por qué. Porque será porque. La raíz es muy diferente. O no le gusta el sabor. Que se yo. Pero. Este. Todavía están naciendo. Yo voy a dejar que crezcan un poquito más. Entonces la voy a pasar también. Les voy a enseñar donde yo tengo. Eh. Según voy. Poco a poco. Les voy a enseñar. Lo. ¿Cómo es que se llama? Lo. La fresa. No lo. La fresa. Aquí tengo. Mi aguacate. Mira que lindo. Y. Está un poquito vira. Porque vino una gallina. Se le trepo. Y me la. Parece que ya hacía tiempo. Que estaba haciendo eso. Y yo no me percaté. Y me la doblo ahí. Pero voy a ver si consigo un palito. ¿Verdad? Para entonces. Marrarla. Así. Para que se quede. En esa forma. Ella está echando. Ahí abajo. Está echando más raíces. Más. Extensión de. ¿Cómo es? De. Para echarle este. Otro. Otro coso de esto. Otra matita. Así. Para estirarse. Este aguacate. Es buenísimo. No se. No se muere. Así. Porque así. Los aguacates. A mí me la dieron. A mí se me quedó. Más de una semana. Y ya está. Y. Se puso. Este. Como para. ¿Sabes? Para que tú. Lo. 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 Usé. Pero. A mí se me olvidó. Y entonces. Se quedó un tiempo ahí. Y cuando veo. Que. ¿Verdad? La parte afuera está ya bien amarilla. Pues. Ya. Ya se dañó. Y cuando lo cojo para botar. Estaba durito. Cuando lo abro. Nuevecito. Ya. Pues mira. Me voy a comer la mitad. Me comí la mitad. La otra la metí en la nevera. Se me olvidó. Otra semana más. Y cuando voy. Yo pensé que iba a estar toda negra. Toda. Tú sabes. Fea. No tenía nada negro. Era como si se viese acabado de picar del palo. Y esto se lo trajo. Lo trajo mi primo. Y. Y le dio unos aguacates a mami. Y mami pues. Me dio uno. Y ella se quedó con uno. Y. Quedé maravillada con el palo. Y ella. No. Este. Este aguacate lo siembro yo. Porque lo siembro. Y mira que linda está. Bella. Y es conforme. No. No. Come. No se ve como que. Tú la cambies. Y como que se. Se ponen blanditas. No. Es bien fuerte ella. Entonces. Acá. Que yo tengo aquí. Yo no sé que tengo ahí. Ah. Fresa. Acá está. Hay fresa. Estas son de las chicas. Están chiquitas todavía. No sé si la ven. Sí. Sí se ve. Estas son las. Este. Parte de la fresa. Entonces. Dame un brequecito. Ay. 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 Entonces. Aquí. Están las más grandecitas. ¿Ves qué grandes están? Están bellas. Esta también. Tú sabes. Son los. Las fresas. Y estos son las albahacas. Y estos son. Eh. Una. ¿Cómo que se llama? Bueno. Una. Ay. Dios mío. Una alquivia. Eso es todo por ahora. Dios me lo bendiga. Dios me lo cuide. Y será hasta la próxima. Bye bye.